Música Señor, sondeame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta acción de gracias. Vamos a disponer nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti nuestros corazones y abrázalos en el fuego de tu Espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor, Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. El año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio se puede interpretar erróneamente. ¿En qué sentido? Una persona puede pensar que aquel que sea pobre, por el hecho de ser pobre, al margen de sus obras, irá al cielo. Este Evangelio nos está diciendo que nuestras obras, sean buenas o malas, tienen consecuencias eternas. No solamente tienen consecuencias temporales. Aquí y ahora percibimos el premio o el castigo de nuestras obras. Las sufrimos en nuestra propia carne, en nuestra patria, en nuestra familia, en el mundo. Sino que nuestras obras tendrán consecuencias eternas. Lo dice el Señor en la primera lectura. Yo el Señor examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus acciones. Por tanto, no se trata de pensar que por el hecho de que vivas en la miseria, irás al cielo directamente. posiblemente. Posiblemente Lázaro era un hombre bueno, pero que sufría una enfermedad que le llevó a vivir en la miseria. Tenía llagas, posiblemente lepra. Y que ese fue, eso fue lo que tenía que vivir. Las circunstancias históricas, sociales, culturales, le llevaron pues a vivir en esa miseria. Tenemos que saber que el leproso no podía acercarse a la comunidad. Tenía que vivir lejos de ella para no contagiar a los demás. Muchos morían, la gente les ayudaba con comida, etcétera. Entonces, posiblemente Lázaro era un hombre bueno, pero que por las circunstancias de su vida, pues terminó viviendo en esa miseria. Muy importante, por tanto, esta lección, de que el Señor realmente da a cada uno el premio o el castigo consecuencias de sus obras. Luego el Señor nos habla de una realidad que hoy casi no se predica y es que el infierno existe. El infierno existe. El sufrimiento en el infierno es real. No solamente que el infierno existe, sino que aquel que va al infierno sufre, es atormentado. Cuando Jesús habla de la quejena, está hablando de un valle que estaba situado al sur de Jerusalén donde se quemaban los desperdicios de la ciudad. El valle de Ginón significa quejena. Por tanto, el Señor nos está hablando de algo real. No solamente un valle históricamente que históricamente existió, geográficamente existió, sino que nos está hablando de que en el infierno hay un sufrimiento real y que el infierno existe. Dios no es el que condena, es la persona que se condena a sí misma, es la persona que por haber cerrado su corazón a Dios y a los demás, decide libremente vivir al margen de Dios eternamente. Este es el infierno. Y fijaos que la sentencia de Dios es irrevocable, es decir, una persona condenada al infierno no es que va a pasar allí una temporada, no es el purgatorio, sino que va a pasar allí eternamente su existencia. Lo dice Jesús en la parábola cuando Abraham le dice a el rico es que hay un abismo inmenso entre tú y nosotros que nadie puede cruzar. Lázaro no te puede ir a consolar. Ni por más que digas ten piedad de mí podrás pasar del infierno al cielo. Luego el Señor nos manda hacia el final de este evangelio nos manda advertir al hombre de hoy advertir al hombre ten cuidado con lo que hagas con lo que dices Jesús Jesús dice en el evangelio escuchad a Moisés y a los profetas escuchad a la iglesia la iglesia no tiene que dejar de advertir al ser humano que tendrá que sufrir las consecuencias de sus obras no se trata no se trata de promover una religión basada en el miedo se trata de tener misericordia de nuestros hermanos y decir que sepas que hay un Dios justo misericordioso justo que tiene en cuenta todo lo que haces y que tendrás que dar cuenta de todo de todas tus obras pues que el Señor nos ayude a vivir esta cuaresma pensando en el bien de nuestros hermanos ayudando al que sufre porque es verdad lo que dice el Señor seremos juzgados acorde a nuestras obras que así sea presentamos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas y oraciones por la Iglesia y por el mundo pedimos por el Santo Padre por los pastores de la Iglesia de Cristo para que sean fieles a su misión de predicar el Evangelio íntegramente a todos los pueblos roguemos al Señor pedimos por la paz en Ucrania el final de la guerra roguemos al Señor pedimos por España por sus gobernantes por Europa para que vuelva a sus raíces católicas roguemos al Señor pedimos por los que se encomiendan a nuestras oraciones diarias nuestros seres queridos nuestros amigos los enfermos aquellos que están afligidos en su corazón en sus mentes roguemos al Señor pedimos por cada uno de nosotros para que vivamos nuestra vida amando a Dios y a nuestro prójimo intensamente y así obtener el premio de nuestras obras roguemos al Señor pedimos por la conversión de los pecadores para que el Señor abra sus corazones al Evangelio que no pensemos ni que piensen que por decir que el infierno no existe ha dejado de existir o que porque no hay vida eterna no lo haya el Señor nos lo ha mostrado roguemos al Señor pedimos pedimos al Señor por el eterno descanso de los difuntos que están siendo purificados en el purgatorio que el Señor les admita eternamente en su gloria roguemos al Señor acoge Padre Santo las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor bendito sea Señor Dios el universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos que el será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación y ahora te presentamos y ahora te presentamos y ahora te presentamos los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por este sacrificio nuestra observancia cuaresmal, para que las prácticas externas transformen nuestro espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Edilson, Iván, difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dice el Señor en el Evangelio que no se salvará aquel que grite Señor, Señor, sino aquel que escucha su palabra y la pone por obra. También dice el Señor en el Evangelio que la ignorancia no te exime del castigo. Tenemos que ser conscientes de que nuestras obras, sean buenas o malas, tendrán consecuencias temporales y eternas. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios, escuchar a Moisés y a los profetas, escuchar a la iglesia para que convirtamos nuestro corazón a Dios y empecemos a cambiar de vida. Este es el único camino que lleva a la salvación, una conversión sincera, traducida en buenas obras. Tenemos que advertirnoslo y advertirlo a los demás. No pienses que una imagen de Dios equivocada, del buenismo, te va a salvar. Decimos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a las escenas del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto de este santo sacrificio persevere en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Señor, extiende sobre tus fieles tu mano poderosa Para que te busquen de todo corazón y alcancen todo aquello que piden dignamente Por Jesucristo nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén